Es un plan de manejo y conservación de bosque nativo que ejecuta la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Gestión de Ambientes Forestales, que depende de la Secretaría de Ambiente. Esta dirección articula acciones con la Dirección Provincial de Manejo del Fuego, que está a mi cargo, con la Dirección General de Manejo Forestal, también dependiente del Ministerio de Producción y Ambiente, y con la Dirección Provincial de Vialidad. El objetivo del plan es, en esta primera etapa, el primer año de ejecución, dotar de infraestructura y seguridad en la ruta de acceso a las lagunas, Margarita, Bombilla y Palacio, en el marco de un plan de manejo y conservación para la apropiación social de las rutas del sur de la provincia de Tierra del Fuego. En el marco de la pandemia, ¿es quizás más fácil trabajar en la puesta a punto de estos lugares? No sé si es más fácil, digamos, se trata de llevar adelante con la mirada en dos aspectos, digamos. Trabajar desde las instituciones, abocándonos en el marco de la pandemia a las restricciones y a las acciones de distanciamiento y cuidado personal, pero también apunta a brindar en este año tan particular, con la necesidad social que existe como para el disfrute en ambientes naturales, de dotar de infraestructura a los lugares que ya están comunes, digamos, que están habilitados en este caso en el sector de las lagunas, tanto para uso recreativo como para uso del fuego en los lugares habilitados. Los planes de manejo y conservación se van evaluando en etapas. Esta primera etapa, que es la que está aprobada, es la que se está ejecutando. Más adelante se verá con cuántas etapas más se necesitará, porque es un proyecto que apunta a dotar de infraestructura a todas las rutas del sur de la provincia. Con respecto a lo que me preguntabas, respecto a cómo se trabaja en el marco de la pandemia, puntualmente en lo que es en el área de manejo del fuego, las cuadrillas de lucha con detenciones forestales también implementan la práctica del uso de herramientas y apertura de sendas, con el objetivo de entrenarse y estar aristadas en el inicio de la temporada de alto riesgo de incendios. Gracias por ver el video.